Premio de honor. Jaime Revilla, presidente y consejero delegado de Ibeco, España y Portugal. Jaime Revilla es desde 2011 presidente y consejero delegado de Ibeco, España y Portugal, multinacional en la que previamente había ocupado la vicepresidencia mundial de vehículos ligeros y fue miembro del consejo de dirección del grupo Consedenturin, Italia. Bajo su dirección, Revilla ha conseguido defender con éxito un plan industrial para las plantas españolas en plena crisis de nuestra economía. Dicho plan contempla unas inversiones de 500 millones de euros hasta el año 2016, de los que más del 20% se destinarán a la factoría de Valladolid, que fabrica la exitosa furgoneta Deili. Precisamente la planta vallisoletana es la más eficiente de las 64 autofábricas que tiene el grupo CNH Industrial en todo el mundo. Revilla también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC y presidente del nuevo comité de vehículos industriales de esta asociación. Según el mismo reconoce, su modelo de gestión se basa en valores como respeto a las personas, saber escuchar y ponerse en el lugar del otro. En su opinión, siempre se pueden obtener mejores resultados convenciendo que imponiendo. Mejor directivo de Castilla y León que triunfa afuera. Javier Robles, presidente de Danone España. El leonés Javier Robles preside desde 1999 la filial española de Danone, donde llegó a ocupar puestos de responsabilidad a nivel internacional, como la Dirección General de la División de Productos Lácteos Frescos para Europa del Sur en 2002 y la Vicepresidencia Mundial de Marcas Estratégicas de la División de Productos Lácteos Frescos de 2007 a 2008. Robles, que ha desarrollado parte de su carrera profesional en países como Francia o Alemania, también preside Aguas de Fonbella y Lanjarón. Su implicación con el sector agroalimentario queda plasmada en los cargos que ocupan diferentes asociaciones, al ser presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, FENIL, y vicepresidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, y de la Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas. Amén. El presidente de Danone España mantiene un fuerte vínculo con la tierra que le vio nacer, que visita todos los años. De hecho, afirma que ha ido por la vida vendiendo León a todo el mundo y que de León le encanta su gastronomía, el contraste de sus paisajes, su historia y sus tradiciones. Mejor directivo de Empresa de Castilla y León. Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Galletas Gullón. Juan Miguel Martínez Gabaldón es director general de Galletas Gullón desde hace 28 años. En este periodo, la compañía se ha convertido en la primera empresa fabricante de galletas de España y ha consolidado su liderazgo dentro del apartado de productos saludables, con una cuota cercana al 30%. Bajo su dirección, los niveles de crecimiento de la compañía han sido sostenidos, con aumentos anuales superiores al 10% y con una facturación al cierre de 2013 de 257 millones de euros, un 19% más que en el ejercicio anterior, unos beneficios de más de 20 millones de euros y una plantilla de 924 trabajadores, que llegará al millar antes de que acabe el año. La empresa con sede en Aguilar de Campó, que tiene previsto invertir 70 millones hasta 2016, comercializa sus productos en más de un centenar de países, con unas exportaciones que generan el 35% de la facturación, estando previsto que ese porcentaje se eleve al 50% en cinco años. Martínez Gabaldón gestiona en actualidad la planta galletera más grande en superficie y automatizada de Europa, con más de 100.000 metros cuadrados y una capacidad productiva próxima a los 200 millones de kilos, a la que se une una tercera factoría que acaba de ponerse en marcha con dos líneas de bizcochos y tortitas y está en montaje la tercera. Mejor directivo de multinacional ubicada en Castilla y León. Ricardo García García, Vicepresidente Ejecutivo de la Región Sur Europa de Ventrera Automotiv. Ricardo García García es desde marzo de 2011 Vicepresidente Ejecutivo de la Región Sur Europa de Ventrera Automotiv, un ámbito que incluye las plantas de Burgos y venta de baños en Castilla y León, además de otras 13 factorías en varios puntos de España, Portugal, Sudáfrica, Turquía y Francia. La facturación de estas 15 factorías alcanza los 1.200 millones de euros, con una plantilla global de 3.000 trabajadores. En su apoyo a Castilla y León, García García trasladó a Burgos la sede social y fiscal de la Región Sur de Europa de Ventrera Automotiv, que se encontraba en Barcelona, lo que supuso la creación de 30 puestos de trabajo en la planta burgalesa, que se ha convertido en la mayor factoría de la multinacional de la Región Sur Europa. Gracias a esta operación, Burgos se ha convertido en un centro de decisión a nivel internacional de Ventrera Automotiv, que es una de las mayores multinacionales de la industria auxiliar de la automoción. García García también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar de Burgos, del Consejo Asesor de la Lina Community, del Consejo Rector del Foro de Automoción de Castilla y León, FACIL, y del Consejo de la Dirección de la Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla y León, entre otros. Mejor Directivo Financiero Luis Vega Goicolea, Director Financiero del Grupo Antolín Luis Vega Goicolea es Director Financiero Corporativo del Grupo Antolín, donde ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional. En 2014, la empresa acometió con éxito una de las operaciones financieras más complejas, afrontada por una compañía española, al firmar un préstamo sindicado y a la vez realizar una emisión de bonos por un importe de 400 millones de euros. Las órdenes de suscripción por parte de 250 inversores superaron los 3.000 millones de euros y se consiguió cerrar al precio más bajo de un bono de similares características en España en el plazo récord de 48 horas. Con estas dos operaciones realizadas de manera casi consecutiva, se consiguió que la familia Antolín pasara a tener el 100% del Grupo Antolín, diversificar las fuentes de financiación y alargar la vida media de la deuda. María Eugenia García Rincón es Directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Marketing del Área Centro Norte de Acuona, que abarca nueve comunidades autónomas. En Castilla y León, la firma desarrolla dos planes de marketing diferenciados, uno para aguas de Valladolid, a nivel local, y otro para Acuona, a nivel regional. Para difundir la nueva marca, Acuona participa en el foro InnoCity sobre la gestión inteligente del agua en las Smart Cities. Realiza diversos patrocinios como los festivales de cortometraje de Aguilar de Campó y Simancas y el ciclo cultural Noches Mágicas en el Real Sitio de San Ildefonso. Acuona también colabora con el proyecto del Museo de Agua de Palencia, el primero virtual sobre esta temática en España, con la marcha Sandra Ibarra a favor de la lucha contra el cáncer infantil, con el transporte adaptado de Asprona, con el desarrollo del programa educativo Acuología y con la Sala del Agua del Museo de la Ciencia de Valladolid, entre otras actuaciones, para divulgar la marca de la empresa. Mejor directivo de recursos humanos. Federico Tresierra Cascajo, director de recursos humanos de MSD Animal Health en Salamanca. Federico Tresierra Cascajo es desde 2009 director de recursos humanos de la planta que MSD Animal Health, líder mundial en salud animal, posee en Salamanca. Su actividad en la compañía se inició con el objetivo de realizar la transición de la antigua Intervet a Sering Cloud y de esta a la actual MSD Animal Health. En la actualidad, las instalaciones salmantinas se encuentran entre las cinco más importantes del mundo en el desarrollo de vacunas veterinarias. Tresierra Cascajo cuenta con una amplia experiencia en empresas líderes de Castilla y León pertenecientes a la distribución y auxiliar de la automoción, donde ha liderado procesos de absorción, reestructuración de plantillas y negociación de convenios sectoriales. Además de esta trayectoria profesional, Tresierra Cascajo ha desempeñado una dilatada de actividad relacionada con la formación de directivos en diferentes másters y empresas privadas, impartido ponencias en diversos foros y publicado numerosos artículos sobre la gestión de los recursos humanos. Mejor directivo de exportación e internacionalización. José María Castillero, gerente general de Latinoamérica del Grupo Inzamac. José María Castillero trabaja en el Grupo Inzamac desde mayo de 2006 y en la actualidad es gerente general de Latinoamérica de la empresa Zamorana, que ha conseguido triplicar su facturación en Chile en los últimos años. Entre los principales logros profesionales de Castillero se encuentran el fortalecimiento y desarrollo de Inzamac Chile y el resto de filiales del grupo empresarial en el país andino, la implantación y el desarrollo de Inzamac en Perú, la congelación del desembarco en Bolivia por la falta de garantías que ofrecía el país, la compra de la empresa chilena Laboratorio Terra y su posterior absorción, y la adjudicación de importantes licitaciones en el ámbito de la ingeniería. Castillero también preside la Cámara Española de Comercio en Chile, cuyo nombramiento supuso un gran reforzamiento de la imagen del Grupo Inzamac en ese país. Licenciado en Ciencias Físicas, este directivo siempre ha orientado su trabajo a sistemas de gestión y organización empresarial. Mejor directivo de I más D más I. Alberto Guadarrama, director de I más D más I y responsable de informática y trazabilidad del Grupo Matarromera. Alberto Guadarrama dirige el departamento de I más D más I del Grupo Matarromera, que cuenta con un presupuesto superior a los 5 millones de euros y un equipo de 8 investigadores, con el apoyo del resto de técnicos y enólogos del grupo, y hasta ahora han trabajado en 40 proyectos, 25 finalizados y 15 en curso, agrupados en 12 líneas de investigación. Gracias a este trabajo, la compañía Vitivinícola se ha situado como una de las más innovadoras del mundo, con desarrollos como una patente propia de extracción de polifenoles, la creación de una bebida a base de vino sin alcohol, la elaboración de alta cosmética basada en la uva o la puesta en marcha de la planta de deconstrucción molecular más grande de Europa. Además, Guadarrama cuenta con 16 publicaciones en revistas científicas, varias ponencias en congresos y ha participado en el desarrollo de 8 patentes industriales de invención. Mejor directivo de calidad. Josefa Willes Muñoz, directora del Departamento de Calidad de Mozo Grau. Josefa Willes Muñoz ha participado en el desarrollo de un software de gestión pionero que permite obtener la máxima información del estado en tiempo real de cada proceso y de cada lote de piezas en la fabricación de implantes dentales producidos por la empresa vallisoletana. El exhaustivo control realizado por el Departamento de Calidad ha posibilitado el mantenimiento de las certificaciones sanitarias, tanto nacionales como internacionales, de los sistemas de calidad ISO 9001 e ISO 13485, el marcado CE y las acreditaciones sanitarias en China, Colombia, Rusia, Taiwán y Venezuela. Willes Muñoz es una profesional con amplia experiencia en la gestión de calidad y requerimientos reglamentarios de distintos sectores industriales, entre los que sobresalen automoción, consultoría, formación, industria alimentaria, construcción y producto sanitario. En la actualidad imparte también clases en el Máster de Biotecnología y Seguridad Alimentaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.